SENTADO DEBAJO DE UN ARBOL, DEBAJO DE UN ARBOL DE MANGO Mi estimado amigo, Dwayne Johnson, La Roca. I am here. Fue una gran idea de mi parte traerte a este lugar, maldito calvo acomplejado. Yes, my lord. Ojalá pudiera contarle a alguien cómo fue que te traje aquí. Mi padre siempre fue muy estúpido, y todo este pueblo siempre fue muy estúpido. CHICHEÑOL Se aíslan del resto del mundo y no saben las amenazas que hay fuera. Nuestro ejército es poderoso, pero hay muchos peligros por allá. Yes, my lord. Creo que yo soy el único que ha salido de aquí, que ha conocido diferentes países. A excepción de mi hermano, pero el idiota lo hizo porque lo obligaron. Mi estimado Dwayne Johnson, te dicen La Roca, porque tus músculos parecen tan duros como una roca. Yes. ¿Y realmente lo son? Don't mames. Tenemos que encargarnos de que mi hermano nunca vuelva a Morran. Ok. Mi padre caerá en coma en cualquier momento. Y si Andy no vuelve aquí, yo seré el nuevo rey. That's cool. ¿Por qué hablas con un inglés tan básico? Como si el pendejo que escribió tus líneas no supiera inglés. Yes. Vaya. Bueno, necesito que vayas a encargarte de Andy. I will. Se encuentra en Puebla. Destrúyelo. Deshazte de todos los que se interpongan en tu camino. Y cuando hayas terminado aquello, vuelve aquí y tráeme la cabeza de mi hermano. I will. ¡Largo! Pinche Roca cagado. Cookie, su madre lo llama. ¿Qué sucede? Es su padre. Algo pasa con él. ¿Sí sabe que puedo verlo reír malévolamente? ¡Maldición! ¡Madre! ¿Qué sucede? Es tu padre, hijo. Parece que cayó en un profundo sueño. Nuestro pueblo es tan ignorante que ni siquiera saben que esto es un coma. Cállate y respeta a tu padre. ¡Él no es mi padre! ¿Entonces yo no soy tu madre? ¡A la verga! Me la aplicó, jefa. Hijo, debes saber que en estos momentos tan difíciles, tú eres el rey. Sí, madre, lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Creo que tendríamos que mandarle una carta a los clócopes. ¿Qué? ¿De qué chingados hablas? Tenemos que hacer la paz con mi pueblo natal. ¿Seguro? A huevo que sí. Yo soy el nuevo rey. Dile a Almentas que prepare la catapulta. Voy a hacer un pequeño viaje de negocios. Y que me amante con una catapulta de bolsillo para regresar hoy mismo. ¡Este cabrón! ¿En serio? ¿Esta mamada es el trono de mi papá? ¿Qué más querías, pendejo? ¡Epa! Respétame que soy tu nuevo mandamás. ¿Qué quiere el pendejo rey? El mismo problema de la ignorancia de mi pueblo de nunca haber salido. Bueno, quiero un trono bien mamalón. ¡Yo mismo les daré las instrucciones! Esto sí que se siente bien. ¡Córtenle la cabeza! ¿A quién? Pues, a quien sea, no mames. ¡Señor! ¡Por favor! ¡Tenga piedad! ¡Claro que tengo piedad! ¡Córtenle la cabeza! ¡Noooo! ¡A la verga! ¡Qué asco! ¡Sáquenlo de aquí! ¿Qué tal? Mi estimado... ¿Cómo dijiste que te llamabas? Andy. Hijo de Godín. Heredero del trono de Morran. ¡Qué buena presentación! Debería hacerme una así. ¿Quién es usted? Soy culón. ¿Qué? Hijo de... No sé. No conocía a mi padre. Agente de Chi. Nivel 6. Así que usted es la autoridad aquí, ¿no? Así es. Soy el que manda aquí. Me he enfrentado contra rivales mucho más fuerte que usted. Esto no es una pelea. Suéltame y la convertiremos en una. ¿Estás tonto o qué? ¿Qué quieren de mí? ¿Dónde están mis amigos Jade y Sexman Monster? Ah, no te preocupes por ellos. Están en... ¿En serio el señor se llama Sexman? ¿En serio usted se llama culón? Tuche. ¿Qué quiere? ¿Por qué quería rescatar a ese perro? Es mi perro. Sí, cómo no. ¿En serio lo es? ¡Y la navaja es mía! Sí, cabrón. Y yo tengo una cita con Maribel Guardia. No sé quién es ella. ¡Pero en serio es mi perro! ¿Y si la navaja también es tuya, ¿por qué no pudiste abrirla? Mi padre debió aplicarle un truco para que no pudiera hacerlo. ¿Tu padre? ¿El rey de... ¿Ese pueblo tuyo? Sí. Siempre me ha dicho que debo pensar con la cabeza fría. Tienes razón. Solo te estaba haciendo unas preguntas y ya me querías golpear. Deme mi navaja y le demostraré que realmente es mía. Aunque pudiera, no lo haría. Es un arma blanca. Nadie puede portarlas. ¡Eres un idiota! ¿No sabes quién soy yo? Créeme. He estado espiando a personas que realmente son intolerables. La última persona que espié se manoseaba frente a mí. ¿Qué? Escucha, Andy. Yo estaba en Ecatepec, Estado de México, y me trajeron a Puebla especialmente para esta misión. A mi jefe parece importarle mucho. Así que necesito que me des algo que yo pueda darle a él. O te enviaremos a prisión. Pero... Volveré mañana. Espero que me digas algo que sirva. ¿Y mi perro? ¿Qué le harán? Cada vez me topo con personas más raras. ¿Hola? Sí, Maribel. Ya voy en camino al restaurante. Es que estaba trabajando. Sí, llevo la botella de vino. No puede ser. Visita para Andy, hijo de Godín, heredé... Ay, ya. Qué puta hueva. Visita. Hermano. ¡Cookie! Gracias a Dios que estás aquí. Antes que nada. ¿Cómo chingados aguantaste el putazo al caer de la catapulta? Es doloroso, ¿verdad? ¿Ese amigo tuyo que la maneja? ¿Menta? Es un hijo de puta. ¿Vienes a secarme, hermano? ¿Pagarás la fianza? No. ¿Cómo regresaremos a Morran? ¿Traes una catapulta de bolsillo para volver allá? No vengo a sacarte. ¿Qué? Entonces... Vengo a decirte que... Nuestro padre ha muerto. ¿Qué? Sí, de anciano parece ser. Pero... ¿Qué? Ahora yo soy el nuevo rey. Entonces puedes llevarme de vuelta, Morran. Sí, podría. Pero no. Adiós. Y en las últimas noticias en... El Oscurín informa. Se nos informa que la roca Dwayne Johnson... Está causando muchos problemas en el centro de Puebla. Tal parece que podría estar ebrio o drogado. Rumores indican que arribó a este país este día. Y comenzó con sus actos vandálicos. Varios grupos de personas están diciendo que está luchando por una u otra asociación. Las feministas dicen que es por una manifestación. Los americanistas dicen que es porque ya necesitan un campeonato. El expresidente Felipe Calderón dice que es para que lo reelijan a él. Sí, de alguna manera quiere recuperar el poder. Nadie sabe realmente lo que está haciendo. Pero sí sabemos que la roca está gritando una sola cosa. ¡Andy! Quien quiera que sea Andy debe estarse cagando en sus pantaloncitos. Al menos yo lo haría. ¡Ahhh! ¿La roca? ¿En Puebla? ¿Y me quiere a mí? ¡Cookies! 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 ¡Cookies!